Tenemos buenas noticias para ti Gracias a tu asistencia al canal y que has visto todos los videos Te presentamos a tu ti Antiescarga 2.5 No es una nueva temporada No es una nueva etapa Es una nueva actualización Logros de copiar 1. Nueva calidad de video HD 2. Podemos hacer cortes directos cada vez que quieras 3. Nuevo fondo 4. Más personajes Y 5. Nueva intro Así que suscríbete a este canal para que te lleguen todos los videos antes que nadie Te saluda tu amigo adentro Todas formas Y te saluda tu amigo Juan Escarta Y nos vemos en la próxima si es que Dios y Chabelo así lo quieren ¡Ostéñalo! ¡Suscríbete!